BWIN Sports Poker Estamos en el primer descanso de este día 2 de las Fultil Poker Series que se están disputando en Barcelona y de nuevo con Tomeu Guamilamatos, miembro del equipo BWIN Tomeu, las cosas hoy van bastante mejor Sí, bueno, bastante mejor, ayer también fue bien, quiero decir, al final de lo que se trata yo creo que en estos torneos de 3 días, el día 1 es pasar con fichas, no creo que sea tan importante el pasar con 70.000, con 50.000 o con 90.000 y donde hay que empezar a subir riesgos yo creo que siempre es en el segundo día la gente lleva ya un día jugando y le sabe peor haber tenido que volver para jugárselo con alegría he tenido mucha suerte en la primera mano bueno, en la primera mano, yo tengo 72.000 puntos, la media está en 36 y en mi mesa hay 4 jugadores que tienen igual de puntos que yo por lo cual estamos 4 dips en la mesa, digamos ha subido uno con mala pinta bueno, pues un europeo, no era español ha subido a 2.400, ha pagado otro a 2.400 que el español este sí con pinta le gusta pagar ha pagado otro en ciudad pequeña a 2.400 yo no he podido resistir la tentación y he subido a 8.800 con dama 7 ha pagado el primero ha pagado el segundo pensamos que está, estamos hablando que la media está en 33 y ya estamos pagando a 8.000 un bote el último ha hecho el in 16.000 por 300 puntos yo podía reenvidarme lógicamente no voy a pagar ahí porque voy a pagar 8.000 para meterme en un bote 4 o sea que o foldearé o envidaré pues he decidido envidar para aislarme con él mala suerte que llevaba dama rey se han tirado los dos primeros después de pensar media hora lleva dama rey el último y he pinchado el 7 la siguiente mano ha ganado hasta dama contra 5 ya me he puesto en 122.000 y a partir de ahí pues ahora ya sí que estoy empezando a moverme un poquito ahora estoy en 160.000 he perdido ahora un bote gordo y acaba de darse la mano más ridícula que he visto en mi vida no sé si estás delante con la mano de los damas contra ases ha subido un dip de mi mesa que tiene 150.000 yo tengo 140.000 o algo así ha subido a 2.400 yo en grande llevo dama si no quiero no quiero sacar la fuerza de mi mano él ha subido en primera posición lo tengo justo a mi izquierda le pago con damas ha salido el flop dama dama 9-7 me he pasado para hacerle pues chair rey y empezar a hacer el bote gordo se ha pasado se ha dado chair behind lo pongo en la mano del tipo o a una pareja pequeña o a rey en cuartos del rey que para mí es una carta perfecta y he decidido verbetear el pot para empezar a hacer un bote gordo en un bote 6.000 le he metido unos 12.000 pensando que si lleva a rey me va a aguantar como mínimo la apuesta del turn y me ha foldeo ases boca arriba dos ases con lo cual me he quedado un poco así pillado y me ha dado rabia pues si lo hubiera jugado desprisa pues si hubiera sacado el impreflop y lo hubiera pelado pero bueno no se puede tienes una mesa que la tienes bastante controlada y ahora le comentabas a Miguel Chaparro que aún darías unas cuantas fichas por cambiarte una posición ya te digo así es que tenemos dos a la izquierda que no te exagero juegan el 90% de los botes hay un jugador para que veas como es un italiano que ha habido una jugada donde yo subo a 2.400 el jugador de mi izquierda paga 2.400 él paga 2.400 es un jugador se envida por 22.000 yo me tiro el de mi izquierda que ha hecho Berlín se envida por 130.000 que es el jugador que con los ases ha foldeado y ha estado dos horas pensando él tiene unos 90.000 y al final se acaba tirando de KQ boca arriba como si hubiera hecho un fold como si hubiera foldeado ahí y el tema encima es que ha salido dos Ks en el flop y ha empezado a pegar hostias en la mesa es un jugador que otra mano yo he subido él ha apagado apaga todas las manos ha enviado un jugador por 32.000 yo me he tirado y ha estado dos horas pensando para apagar con 10.8 ¿qué te quiero decir? que el problema es que yo estoy abriendo manos han abierto una mano 8.4 de diamantes y me han apagado los dos y digo hostia para que abro estas manos porque son manos que no sé que me van a apagar y no tienen casi o sea flopean muy mal con lo cual voy a cerrar un poquito mi rango y cuando abra a tizar fuerte porque es gente que habrá que meterle las tres calles a la que meterle para tirarlos y la velocidad de eliminaciones a mí me sigue sorprendiendo estamos creo que ahora mismo por debajo de los 60 cuando hemos empezado un 90 en dos niveles se han ido prácticamente casi 40 jugadores que esto es un tema que ya lo hablamos que la agresividad de internet ha crecido pero la agresividad en vivo también está empezando a crecer yo me han encazado a mí una ha subido un jugador he subido ya a 2-400 un jugador me ha subido a 5-500 o algo así yo le he metido el in 40.000 y me ha instapagado con 8 yo llevo 7-5 que bueno está bien pagado me ha ganado todo muy bien pero te quiero decir que esto hace 3 años era imposible que alguien te pague Sanford Beto el in con 2-8 y a mí me ha hecho instacol con eso que te quiero decir que bueno si se paga con 8 pues normalmente hay uno de los dos que se va por los aires y se están viendo cosas el de KQ mira el que se juega con el torneo con KQ o sea la gente realmente hay gente muy weak gente tal pero que luego al final la gente hace mucho daño dur por la tele y toda esta gente y bueno y los vídeos de poker SP y todo hace daño pero bueno que sí que hay se nota la gracia y la gente se lo juega piensa que hay mucha gente que lo ve lejos de premios yo quiero ver cuando estemos cerca de premios que es cuando la gente aprieta un poco el culo pero ahora mismo está el tema para empezar de momento atizar ahora no atizaremos un poquito más después ahora un poquito también tengo a Miguel Chaparro a la derecha y está un poco cabreado con mi llegada a la mesa pues nada seguiremos aquí y os contaremos todo lo que sucede tanto con Amatos como con el resto de los españoles hasta luego